El cariño te perdí Nunca más regresar ¿Por qué no me cansé? ¿Por qué no le supe dar un poquito de mi vida? Cuando yo la vi para ti No la supe de mí Yo no podré sufrir Y ya no podré vivir Si ese lleno vuelvo a ver ¿Cuántas veces la lágrima le vi Rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó Lo que hay de mis ojos? El cariño te perdí Nunca más regresar ¿Por qué no me cansé? ¿Por qué no le supe dar un poquito de mi vida? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó Volando de sus ojos Cuántas veces de su sonrisa visité Lo tan feliz de vos El cariño te perdí Nunca más regresar ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no le supe dar Un conflicto de mi vida? El cariño te perdí Nunca más regresar Ay, ay, ay Qué bonitos y maravillosos recuerdos de la vida